Hola que tal amigos que están acá en el sur de la Florida, nosotros específicamente venimos de un supermercado, hemos ido a dos el día de hoy domingo 6 de octubre. Bueno han recomendado ya mucha lluvia a partir de hoy sobre la llegada del huracán Milton para este miércoles de esta semana. Nosotros hemos ido a estos supermercados y hemos visto abarrotados de personas, están vendiendo el agua limitada, están dando dos pacas por persona. Para que toda la familia puedan llevar agua a su casa hoy domingo y según se prevén que la gente ya se estaba abasteciendo algunos productos como agua, lo más necesario para estar preparado durante esta semana. De acuerdo a la información desde hoy domingo iba a empezar a caer lluvia y por supuesto desde las 10 de la mañana empezó a caer lluvia. Como están viendo una lluvia que no pasa por una brisa continua desde las 10 y 30 acá en este sector que estamos nosotros en el sur de la Florida. Esperamos en Dios que esta semana transcurra con tranquilidad y no vaya a pasar algo grave acá en la Florida con este huracán Milton que se tiene previsto para el día miércoles. Va a tocar tierra en este sector. Estesen informados en las páginas verificadas de noticias como también les recomiendo buscar en la página oficial de la NOA, Centro Nacional de Huracanes de acá de Estados Unidos que está informando a cada momento sobre la llegada de este huracán acá en el sur de la Florida. Y también ustedes manténganse al tanto de lo que digan las autoridades correspondientes de su localidad. Así que bendiciones para todos, bendiciones familias de acá del sur de la Florida y de todos los países que nos siguen a través del canal RB3, el canal de la zona láctea. Bendiciones para toda nuestra gente, nuestros seguidores.